Muy buenas, bienvenidos de nuevo. Yo soy Reginaldo y para hoy lo que vamos a hacer es tratar de controlar una lámpara que va a ir a una tensión de 220 voltios a través de una aplicación. Entonces voy a ir dando los detalles de qué es lo que vamos a utilizar. Como siempre, una placa de Arduino, que es nuestro microcontrolador. Un módulo Bluetooth, un relé y luego tenemos aquí un enchufe y una portabombillas. Bien, el dispositivo clave va a ser el relé. Normalmente es un dispositivo electromagnético que va a utilizar lo que es el magnetismo para poder accionar, o sea, puede abrir y cerrar un circuito empleando lo que es el magnetismo. Entonces eso va a ser una pieza principal. Pues nosotros vamos a comenzar, vamos a hacer las conexiones y bien. Lo primero que vamos a hacer es coger el cable del enchufe y lo colocamos a nuestro, lo que tenemos aquí como portabombillas. Voy a coger un destornillador. Vamos a conectarlo aquí. Bien. Ya tengo esta parte. Ahora, nos falta otra parte. Cogemos también otro cable y lo ponemos aquí. Eso. Pues mirad cómo lo tengo ya. Esa es la conexión que tengo. Ahora, estos dos puntos, estas partes que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es conectarlo al relé, a nuestro dispositivo electromagnético. Y fijaos muy bien en los puertos. Tenemos NC, tenemos COM y tenemos NO. Tenemos que utilizar el COM y el NO. Lo que voy a hacer ahora es empujar eso un poco hacia arriba para poder introducir el cable. Entonces, pongo esto aquí. Perfecto. Entonces, apretamos. Pues no lo tenía seguro. No lo tenía seguro. Tenemos que hacer esto de nuevo. Tenemos que estar muy seguros que hay sujeción, ¿vale? Vamos a apretar, vamos a apretar. Pues bien. Ahora, solo nos falta una parte. Que es esta de aquí. Vamos a enrollar esto un poco. Conectamos. Y volvemos a hacer lo mismo. Bien. Tenemos que asegurarnos que está bien colocado. Pues ya tenemos esto conectado al relé. Ahora lo que hay que hacer es conectar tres cables aquí. Entonces, tendremos un cable que será para la señal, un cable que irá al polo positivo y otro que irá al polo negativo. Cogemos tres cables. Uno. Dos. Y tres. Esto va directamente conectado a nuestra placa de Arduino. Como he dicho antes, el de la señal lo conectamos al Arduino a los pines digitales. Yo, por ejemplo, quiero conectarlo en el pin 13, número 13. Vamos, aquí tengo 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Pues lo conecto aquí. El del medio es positivo. Lo conectamos al positivo de nuestro Arduino. Y luego tenemos, por último, el negativo. Lo conectamos al negativo del Arduino. Perfecto. Ahora nos falta una pieza importante, que es el módulo de Bluetooth. Normalmente, esto va a ir a una, bueno, el rango máximo tal vez sea de 6 metros para poder controlar esta lámpara. 6 metros, exagerando un poco, podríamos llegar incluso a 8, exagerando. Pues, volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Sabemos que el módulo Bluetooth también tiene pines y hay que conectarlos. Positivo. Negativo. Lo voy a poner aquí. Perfecto. Tenemos uno de transmisión y también tenemos uno de recepción. Ya sabéis que el módulo de Bluetooth va así. Pues, la conexión ya la tenemos lista. Todo está en su punto y lo que hay que hacer ahora es descargar los códigos de programación en nuestra placa de Arduino. Un dato muy importante. A la hora de descargar ese código en la placa hay que desconectar estos dos cables, los de transmisión y recepción. Los sacamos, ¿vale? Y después, descargamos el código con el cable USB que tenemos aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es conectar nuestra placa de Arduino a nuestra computadora. Lo conectamos. No os preocupéis por los códigos de programación. Las personas que quieran utilizarlo pueden mandarme un mensaje entrando en la cuenta de Instagram IG Technology 1. Entonces, me mandan un mensaje, dejáis vuestro correo y yo lo mando sin ningún problema. Ya tengo el programa abierto, el programa de Arduino. Voy a descargar el código ahora. Bueno, primero lo voy a compilar. Voy a compilar para que no haya ningún error. Programo que sea en el pin 13. Bien, lo tengo ya. Desconectamos. Y volvemos a conectar nuestros cables. No os olvidéis. El de transmisión y el de recepción. Transmisión. Poner aquí. y el otro lo conectamos aquí. Bien. Vamos a coger nuestra bombilla. Vamos a colocarlo aquí. Eso. Vamos a dejarlo así. Y también vamos a conectar la placa de Arduino. Por último, lo que tenemos que hacer es buscar una fuente de alimentación. O sea, lo que vamos a utilizar son 220 voltios. Por tanto, tendremos que conectarlo a nuestro alargador. Vamos a acercarlo un poquito. Eso. Y lo conectamos. Bien. Ahora lo que hay que hacer es coger el teléfono móvil y vamos a utilizar nuestra aplicación que hemos creado aquí en EG Technology. De hecho, el nombre de la aplicación es EG Technology. Abrimos y vamos donde pone buscar dispositivo Bluetooth. Y buscamos el HC06 que es la señal de nuestro Bluetooth. El módulo Bluetooth dejará de parpadear. Ahora dejarlo de parpadear y vamos a comprobar si funciona. Encender. Apagar. Si funciona perfectamente. Y bien, chicos, ¿qué os parece ahora si llevamos esto a otro nivel? Que en vez de controlarlo con una aplicación, bueno, Bluetooth y tal que funcione por reconocimiento de vos. Creo que sería interesante, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hacerlo ahora. lo que vamos a hacer ahora es conectarnos al protocolo de comunicación, es decir, conectarnos a la señal Bluetooth para poder controlarlo por reconocimiento de voz. Bien, ahora tendrá que dejar de parpadear la luz LED del Bluetooth. A dejarlo de parpadear y lo que vamos a hacer ahora es decir, lee que se encienda, por ejemplo, prender. Prender. pues como veis funciona perfectamente. Ahora vamos a decir apagar y a ver si también se apaga. Apagar. perfecto. Bueno, como podéis ver en el día de hoy lo que hemos hecho es poder controlar una lámpara con una aplicación por un protocolo de comunicación Bluetooth, haciéndolo por reconocimiento de voz o simplemente pulsando algunos botones en nuestro teléfono móvil. espero que os haya servido y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias. Gracias.